Como profesor de la asignatura de Historia de la España Actual, quería mandarles un saludo y con este breve vídeo presentarles la asignatura como tal. Soy consciente de que para muchos de ustedes la historia suele darles miedo. Piensan que es aburrida, incluso algunos se plantean cuestiones como ¿Para qué me va a valer esto si yo lo que quiero es aprender periodismo y transmitir mensajes de manera rápida, eficiente y atractiva? Pues desde el primer momento quiero decirles que la historia, y específicamente la de España, va a valerles y mucho. ¿Por qué les digo esto? Primero, porque como decía Max Weber, solo podemos saber lo que somos si primero aprendemos cómo hemos llegado a serlo. Y precisamente esta asignatura les va a ayudar a hacer ese paseo que les lleve a conocer de dónde venimos y por qué hoy España es lo que es. Y nosotros los españoles somos lo que somos. Segundo lugar, porque la asignatura les va a proporcionar una serie de herramientas muy importantes que utilizarán cuando empiecen a ejercer su profesión. La historia es una herramienta muy útil para elaborar los artículos o reportajes que deberán hacer a lo largo de su carrera profesional. Espero que a lo largo de este semestre queden convencidos de todo esto que ahora les digo. Y estoy seguro de que la asignatura no les defraudará. Entrando ya en la asignatura y en su evaluación, iniciamos nuestro recorrido por la historia de España siguiendo un orden cronológico. Así comenzamos con los finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Aunque este periodo lo veremos muy brevemente, porque va a ser una especie de introducción al resto de la materia. Pero, ¿por qué vemos estos años introductorios? Porque son años imprescindibles, fundamentales para entender los periodos más importantes de nuestra historia en el siglo XX, como son la II República y el franquismo. Después nos adentraremos en los apasionantes años de la transición, donde se ha gestado la España de hoy. Y a partir de la cual podremos entender muchas de las cuestiones que estamos viviendo actualmente. Estudiaremos cómo se hizo la transición. Porque la transición ha sido muy importante, como todos nosotros sabemos. Es, supone, un modelo de cambio político pacífico que ha servido de referente para otros países y que ha sido puesto como ejemplo a seguir en muchas ocasiones. Aunque hoy en día, como todos vosotros sabéis, se están alzando voces que la están cuestionando. Tras la transición, terminaremos la asignatura con un rápido repaso de los gobiernos alternativos y alternantes del PSOE y el Partido Popular. Todo ello nos llevará, al final, a analizar cuestiones tan recientes e importantes como la crisis económica o el movimiento separatista catalán y la situación política que estamos viviendo en estos momentos. Como ven, es un programa muy interesante para todos, pero especialmente para los periodistas. La evaluación de la asignatura se realizará mediante diversas actividades. En primer lugar, con trabajos en grupo basados en documentos históricos. En segundo lugar, a través de test de conocimiento online. Estos no solo les ayudarán a mantener un ritmo de estudio constante, sino que también les servirán de termómetro para medir su nivel de aprendizaje. Finalmente, tendremos un examen presencial en las fechas marcadas por la universidad. A lo largo del curso se explicará en qué consistirá exactamente dicho examen y qué estructura tendrá. No olviden que la ponderación general de la asignatura la tienen en la guía docente, por lo que les recomendamos que la lean con mucha atención. También les ayudará a familiarizarse con la asignatura la guía de estudio. Esta guía de estudio es un resumen conciso y claro de las distintas actividades y de los objetivos, metodología, a seguir en la realización de las mismas. Para cualquier duda, estoy a su disposición a través del aula virtual. Recuerden que la manera regular de comunicarse conmigo es a través del correo de la página de la asignatura en dicha aula virtual. Finalmente, les deseo muchos éxitos a lo largo de este cuatrimestre y que el curso les sea agradable y provechoso.